Vamos a analizar un poco el panorama político, este extraño panorama político que estamos viviendo con Patricio Justo, que es analista político, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a la usina. Patricio Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Patricio, ¿cómo es esta situación política que estamos viviendo? Extraña, rara. Yo no me acuerdo de haber vivido algo parecido a esto. Bueno, primero, lo más importante, lo que va a marcar las semanas y meses probablemente que vienen, es la implementación de este ajuste sin precedentes, que por supuesto una gran mayoría de la población creo que votó sabiendo que lo que venía no era bueno, por lo menos en una primera etapa, pero con las sensaciones primando de hartazgo, de cansancio y de rechazo profundo por este último gobierno kirchnerista. Ahora, después esto se va a dar un poco en la economía. Yo digo que mi ley tiene que hacer una sincronización muy fina de controlar la hiperinflación, de que esto no termine en un ciclo de hiperinflación. En el mientras tanto, el control de la calle, justamente ha habido anuncios recientemente sobre esa cuestión. Creo que el 20 de diciembre tiene su primer prueba de fuego con esta manifestación que ya está anunciada de algunos sectores de izquierda, y después que su agenda política no se bloquee, digamos, que él pueda efectivamente en el Congreso pasar a aprobar las principales iniciativas, porque si la economía y la calle se complican, que eso es algo previsible, pero si además él no logra mover esas iniciativas, ahí creo que puede ser lo que marque su presidencia. Claro. Pero, digo, ¿la forma será con represión? ¿Habrá represión? ¿Será inevitable esto? A ver, lo que tenemos ahora es una anomia donde no se cumple la ley, donde la gente se ha acostumbrado, digo la gente en general, porque no solamente grupos organizados, sino vecinos muchas veces cortan calles. O sea, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, en el tema de la calle a cortar por cualquier cosa. Por supuesto que a veces los reclamos son válidos, digamos, hay fundamentos, hay explicación de esto, la economía y otras cuestiones. Y después las autoridades también que se acostumbraron a no hacer cumplir la ley, a dejar que cada uno haga lo que quiera en la calle. Entonces, este presidente propone un cambio en ese sentido. Está todo escrito en la ley, ¿no? Código penal, código procesal penal, Constitución de la Nación Argentina, ahora se presentó un protocolo, yo creo que ese protocolo básicamente lo que hace es alinearse con la normativa que ya existe, pone algunas otras cosas que para mí son de difícil realización, pero no importa, si querés lo analizamos después. Pero cumplir la ley no necesariamente es reprimir, ¿eh? Y la represión es legítima cuando es por parte del Estado cuando se está cometiendo un delito. Eso es lo que nos olvidamos. Ahora se hizo normal otra cosa, ¿no? Cárcel o bala, dijo Esper, ¿no? Tampoco eso es normal, ¿no? Bueno, eso es un disparate, lo de Esper es un disparate. Primero es un disparate lo de Miriam Breckman y toda la izquierda que hablan de un Estado de guerra y de que, digamos, decir que se va a cumplir la ley es represión. No, la Constitución es clara y no es que cualquiera puede venir e interpreta la Constitución. Primer disparate. Y segundo disparate que venga Esper a decir cárcel o bala cuando sabemos que no hay que usar balas para reprimir una protesta social, para ordenar la calle. Así que, bueno, son los dos extremos. Es justamente lo que hay que evitar. Del extremo de la anomia no podemos pasar al extremo de una represión que creo que no me parece representativo de lo que piensa, digamos. Pero, ¿cómo van a manejar el ajuste? ¿Cómo van a manejar la situación social del ajuste? Porque el ajuste va a tener una consecuencia social. Bueno, vamos... Entonces, ¿el ajustado qué hace? Si se queda en la casa, no protesta, pierde el 118% del sueldo con la devaluación. Es decir, ¿cómo es el ajuste y las consecuencias sociales del ajuste? A ver, el ajustado se viene comiendo una inflación de 160 anual y en los últimos cuatro meses, en nuestra consultora, seguimos los piquetes, bajaron los piquetes. Básicamente, organizaciones sociales y sindicatos que ahora ganó mi ley y están diciendo volvemos a la calle. La gente, por supuesto, que va a estar con mucha bronca, los precios van a seguir subiendo en un contexto donde ya la sociedad está totalmente golpeada, como decís vos, va a salir a la calle. El problema acá es, ¿hay derechos que valen más que otro? Yo corto una calle y vale más mi derecho que el tuyo de circular. Esa es la discusión, digamos, que se está dando de vuelta, que está surgiendo de vuelta con esta política, digamos, del nuevo gobierno, de decir, se va a cumplir la IVA y vamos a ordenar la calle. ¿Eso es fácil? No, no va a ser para nada sencillo. Y va a haber gente en la calle seguramente, eso sin dudas. Claro. El gobierno vende este ajuste como inevitable, digamos, y algunos economistas opinan que no, que bueno, había otras fórmulas. ¿Qué otras fórmulas? Había otras posibilidades. Bueno, algunos plantean la expansión y no el enfriamiento de la economía como modo de combatir el déficit, a través de la expansión y no del achique del Estado. Son dos escuelas distintas que están en discusión en estos momentos. Se aplicó el ajuste, la otra escuela dice, con expansión el ajuste era evitable. ¿O era posible hacer un ajuste más chico? No, pero claro, no sé a qué se refieren con expansión. Ese es el tema. Expandir las exportaciones, mejorar los mercados, mejorar los ingresos, mejorar las exportaciones. A ver, eso es justamente lo que no estaba sucediendo, porque la economía estaba totalmente cerrada, porque hay impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones, 20 tipos de cambio. Justamente lo que se busca ahora, no digo que esto pueda salir bien, puede salir mal también, por supuesto no lo sabemos, era todo financiado con emisión, impuestos, economía cerrada, inflación alta, hiperinflación contenida. Ese era el camino en el que veníamos. Por supuesto, ahora viene un gobierno que dice, eso no va más, se hace un ajuste del Estado que está absolutamente sobredimensionado, es escandaloso el tamaño que tiene y la ineficiencia que tiene, y además, por supuesto, se trata de abrir la economía. Costo de eso, en el corto plazo lo estamos viendo y lo vamos a ver, los precios van a empezar a subir, va a haber sectores que por supuesto van a sufrir, que ya estaban golpeados, pero digo, no sé si había otra, esos que te dicen que había otra alternativa, no sé por qué el gobierno anterior no la implementaba entonces, porque hubieran ganado las elecciones probablemente. Sí. Ahora, ¿qué están viendo ustedes desde el análisis político del conflicto social? ¿Va a haber una escalada de conflicto social, gremial? Sí, seguramente que sí, eso yo creo que por la campaña había sectores que por supuesto, entiendo que porque estaban más bien alineados al gobierno, decidieron bajar el nivel de las protestas, fíjate que no hubo grandes paros de trabajadores estatales en estos cuatro años de ajuste tremendo vía inflación, ¿no? Esos actores van a volver a la calle, más allá de porque la situación económica se va a agravar en el corto plazo, porque hay un gobierno de signo político con el que ellos no coinciden, así que indudablemente vamos a tener seguro más protestas en los próximos meses. El asunto es la paz, ¿no? ¿Cómo cuidar la paz? ¿Cómo lograr la paz social? ¿Cómo lograr la armonía? ¿Cómo lograr que todas las agendas, digamos, todos los reclamos sean atendidos, pero sin violar la ley? ¿Es fácil? No, venimos casi de 20 años donde eso ha quedado en segundo plano, donde ha primado la ley del más fuerte en la calle, si no, me remito a los números de nuestra consultora, casi 10.000 piquetes en el año 2022, llevamos 7.000 y pico este año. Bueno, eso también creo que la gente votó para que eso se termine. El camino de salida no va a ser sencillo, digamos, pero perfectamente se puede no ir a estos extremos que estábamos hablando antes. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, creo. Muy bien, Patricio Justo, analista político, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Patricio Justo, analista político. Ya seguimos con más usina hasta las 9 de la mañana.